Señora, me encontramos aquí en el Cantabal de la Cultura Latina, en su séptima edición en el Bronx, donde vamos a disfrutar de muchísimas cosas, buena música, comida, servicios, que se ofrecen a todos los participantes, a toda la gente que viene a participar, desde la gran fiesta del verano, donde se conglomeran todas las culturas que hacen vida aquí en la ciudad de Nueva York, y sobre todo aquí en el Bronx, donde la gente ha venido a disfrutar de todo lo que ofrece el Carnaval de la Cultura Latina, organizado por DAS. Acompáñenme a ver todo lo que gozamos y todo lo que pasamos en este gran festival. Sí, deshor Weinelto, que me hace ser gracias, así muy bien, soy un carер. Y te siendo en mis bolsos, así por tu colegio, mi forma qué te puede quedar como logras avanzarlas. Antes que no te encontraba, eso me preocupaba, para calmar mi acción, yo te quería llamar. yo he librado de reparte de este proyecto de un tributo aventura como nace la idea nace de la idea de ellos el que es la persona que no maneja a nosotros es a mí me integran al grupo por vía de un amigo mío porque ven mi trabajo yo trabajo como solista y uno entonces aquí tenemos la voz de la aventura del tributo el cual es tu nombre riquelvi riquelvi cuéntanos cómo entras a este proyecto este proyecto se empezó porque este proyecto viene de república dominicana yo cantaba esto en república dominicana y mi amigo jose allá en república dominicana nos conocimos de porque diga que a eeuu se encargó de hacer este proyecto riquelvi tributo aventura y cuánto tiempo ya veía este proyecto tenemos como dos años casi ya en eeuu pero ya en dominicano ya él tenía un tiempo ya en dominicana y cómo ha sido el recibimiento de la gente todo bien es perfectamente bien gracias a la persona nos apoya nos gusta el show también tenemos un proyecto propio de nosotros que ya está sonando por las redes sociales y ella es solita también ella es la cantante de nosotros y estamos trabajando y la gente de aventura a los originales no le han dicho una vaina a ustedes esa gente está orgullosa de nosotros incluso max el del bajista ha tocado con nosotros ya anteriormente bueno pues nada les deseo éxito y que sigan consigando éxito y más y más gente pues sigan conociendo este proyecto gracias gracias llevando la bachata en alto es claro así es caro gracias gracias Señoras y continuando con este su gran carnaval de la cultura latina que tiene de todo en esta ocasión tiene muchas actividades para los niños como me voy a ver allá y también pueden venir aquí a disfrutar el carnaval de la cultura latina gracias a DAS y que nos tiene por acá? tenemos cristales diferentes muchas cosas de México cosas hechas a mano que nosotros trabajamos y este también tenemos rosarios tenemos de todo y como ha estado la venta hoy? muy bien muy bien vamos a continuar viendo todo lo que ofrece el carnaval de la cultura latina aquí en edición del bronce aquí vemos un poco más de artesanía también me parece que tú también es mexicano bueno mi don como se llama este negocio? se llama artesanía mexicana artesanía mexicana es la primera vez que está en la segunda vez que está aquí en el bronce y como le ha parecido? muy bien muy bien hasta ahora estamos bien vamos bien y la diferencia entre la pasada y esta? todavía es temprano no podemos decir pero está mejor que la semana que el año pasado? mucho mejor qué bueno pues nada y cuáles son las características de este tipo de qué región de México es grandísimo de qué región de México viene en esta artesanía? bueno ahora tenemos ese producto viene de León Guanajuato y Michoacán con el calor que está haciendo hoy pues tenemos a Roger que está pues dando helado gratis buenas buenas quien habla español? que bueno me puedo poner por aquí entonces cuáles son como se llama la compañía y cuáles son los helados que más están promoviendo? briars los tres sabores son mango dulce de leche y pistachio y cuál es el que la gente más pide? ah pues depende pero creo que es mango mango y a ti cuál te gusta más? a mí dulce de leche y usted? pues a mí me gusta dulce de leche también y usted? y usted? mi favorito flavor? mango ok qué es tu favorito de flavor? pistachio de almondas pistachio esta en dividida y tú? tengo que tratarlo todo? a ver cuál me gusta más? vamos a ver? vamo a ver? esta es mango sano bueno aquí nos encontramos con los compas que es lo que hacen aquí? son frappés chamolladas Qué bueno, y cuál es lo que la gente más pide? El de tamarindo, el de más pedido es el de mango. Piña colada, fresa colada. Vamos a ver acá, Julie's Custom Graph. Vamos a ver, quién es Julie? Julie, cuéntanos, ¿no es la primera vez que vienes acá? Sí, es la primera vez, la primera vez que estamos por acá. Nosotros somos The Yonkers. ¿Y cómo le ha parecido todo? Está bien, o sea, todo está bien, el ambiente está bueno. ¿Y qué es lo que hacemos acá? Nosotros nos dedicamos a hacer cosas personalizadas. En termos, en camisas, en bolsas, cualquier cosa, cake toppers, vasos. ¿Y dónde lo pueden encontrar? ¿Tienen una tienda? Solamente por llamadas. A través de Facebook o Instagram, en Julie's Custom Crafts. Solamente, todo es hecho a mano. Y llegamos al momento de la dulzura, espérate. Esto está bueno. Déjame irme del otro lado. Dígame, amigo, ¿cómo se llama usted? Me llamo Leo. Leo, y cuéntame, ¿tú esta dulzura que tú estás aquí? Eso es creación mía. ¿Todo? Todo, todo. Chocolate, caramelo, candy con manzana y todo eso. ¿Tú tienes alguna tienda? No, solo trabajo en los festivales. Pues nada, ¿y cuál es el teléfono para ubicarte? El teléfono es 347-409-2326. Señores, ahora nos encontramos aquí con tacos. Unos tacos originales. ¿De dónde que son los tacos? Bueno, la receta es michoacana, pero este tipo de tacos es uno de los más emblemáticos en México porque se cocina en toda la república, pero en sí la receta es de Michoacán, del estado de Michoacán. ¿Y es la primera vez que viene aquí al Bronx? Aquí, a este festival, sí. Hemos ido a otros lados, hemos ido a Johnson Boulevard. Me acuerdo que te vi en ahí. Sí, el año pasado estábamos allá. Andábamos por allá. Que ahí probé yo por primera vez los tacos michoacanes muy ricos. Sí, de hecho te digo, este es uno de los tacos más emblemáticos. No hay mexicanos que no los conozcan. En realidad, todos los mexicanos conocemos las carnitas estilo Michoacán. Se le dice estilo Michoacán porque creo que en ese estado se inventó, pero se cocina en toda la república. Desde Yucatán hasta Sonora, hasta la frontera con este país. Entonces, no hay mexicanos que no conozcan las carnitas estilo Michoacán. Por eso te digo, es uno de los tacos más emblemáticos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una persona que siempre está aquí es la gente de la charanga del Bronx. Cuéntanos cómo ha sido el recibimiento. El recibimiento siempre ha sido extraordinario. La gente le encanta nuestra música. Nos reciben con los brazos abiertos. José, tremendo. Siempre cuenta con nosotros. Y yo me siento muy agradecido de eso. ¿De qué se trata esto acá? Se trata de dar la ruleta y lo que salga aquí es el premio que te vas a llevar. Ah, pero yo creía que lo iban a llevar para la cárcel o algo. Cuando se vayan a la cárcel, aquí está la abogada que los va a sacar. ¿Qué hay que hacer cuando este muchacho caiga preso? Llamarme a mí. Tienen mi número y su teléfono listo. Cuando me necesites, me pueden llamar. Cuéntenos un poco más de lo que hay que hacer en Sánchez Lodo y cuáles son los principales servicios que ofrece. Sí, somos una oficina de abogados. Hacemos casos de accidentes, defensa criminal, inmigración, accidente de construcción. Cualquier herida que usted tiene, me puede llamar. ¿Y cuáles son los que más se frecuentan? Accidentes de carro, accidentes de construcción y criminal. Principalmente, si usted tiene un accidente, lo primero llame a la ambulancia y después llámenos a nosotros. Inmediatamente no hable con nadie y nosotros nos ocupamos de todo lo demás. Colombia, Dominicana. ¡Ey! A ver. Guatemala, Perú, España y Ecuador. Si una vez sí que te amaba, no me amaba nada. Si una vez sí que te amaba, no sé, no quién pensé saber. Si una vez sí que te amaba, no hay. Y que por ti la vida, no. Si una vez sí que te amaba, no te preocupa, no sé. Y ese error, eso se viene. Señora, nos encontramos aquí en el Canabal de la Cultura Latina en Versión del Bronx. Y una band, ya de allí, pues hace de su música. Haciendo de la mía. Haciendo de la tuya. Porque tú siempre haces tu vaina ahí. Hay que dar la atención de las personas. Esa es la idea. La idea es traerle un poquito de música, diversión. Y también que se salgan de la semana de trabajo. Hombre, todo un año trabajando. ¡Wow! Aprovechar las vacaciones de los muchachos y botar el gol. Sí. Y más esto que está tan bonito. Hay tantas carpas y tantas cosas que ver ahí. ¿Y qué hacer? Es una cosa. Hoy, el año pasado, mucha lluvia. Hoy, mucho calor. Usted no espera la próxima. Hoy como quemando, la verdad. Pero prefiero un poquito de calor al agua que cayó el año pasado. Pero todo es muy lindo, como siempre. Gracias. Ustedes saben que lo hago con muchísimo amor, con muchísimo respeto a lo que estamos haciendo. Gracias a José Tejada que, wow, nos da esta oportunidad todos los años. Tengo un contrato de 10 años. No sé dónde está el contrato. Yo creo que lo quemaron. Porque nunca le he podido fijar. Renovable indefinidamente. Ese está digital, entonces. Así que, ¿no? ¿Qué te puedo decir? Gracias, como siempre. Gracias a ti por siempre, pues, venir y darnos tu música y tu energía. Tú cantas bien, pero te voy a decir una cosa. Lo más que más me gusta es tu energía y esa empatía que tú haces con el público. Lo que pasa es que, como digo siempre, y tengo ese lema. No somos nada sin los músicos, nosotros los cantantes. Porque si no hay música, ¿cómo vamos a cantar a capela? Pero entonces no somos nada sin el público, tampoco. Entonces el público es que vale la pena. Venimos a promover la cultura mexicana para enseñarles qué tan rica es la comida y qué tan ricos servicios les damos nosotros a ustedes. ¿Es la primera vez que vienen al Bronx? Primera vez que venimos al Bronx. Hemos ido a Westchester Avenue, pero aquí es nuestra primera vez. ¿Y qué le parece el ambiente acá? El ambiente está muy bueno, está muy excelente. ¿Y la gente disfrutando de los taquitos? Disfrutando, al máximo. Mira, ya regresó dos meses. Hola, joven. Hola. ¿Cuál es el taquito que te recomiendo? No habla español. Ella no habla español, pero... Espera, déjame sacar mi chido inglés. My English is not very good looking, but I will try. Tell me, how do you think about that taco? It's delicious. This is my second time. Esta figura comiendo tacos de Chilango. And what's your name? Kayla. Kayla, welcome to the Chilangos and el Festival Latino de la Cultura Latina aquí en el Bronx. Thank you. You're Mexicanos, but you play cumbia? Sí, you're two. Claro. Somos nacidos en el estado de Paseic, ciudad de Paseic, estado de Nueva Jersey, tocando cumbia mexicana, sonidera, que viene también del gran país de Colombia. Mucho gusto. ¿Es la primera vez que vienen al festival del Bronx? Sí, es nuestra primera vez aquí atendiendo y la gente súper hermosa, súper, súper chévere. ¿Y tú eres mexicano también? También, como dice él, nacido aquí, ahora sí que en el estado de Nueva York. Él es como los mexicanos de novela, blanquitos y vaina. Por eso es el cansancio. Nacido aquí por la descendencia mexicana, claro que sí. Bueno, gracias por alegrarnos y compartir con la gente del Bronx y esperemos verlo en los próximos festivales. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad, por tenernos hoy y ojalá no sea la última vez, la primera y última vez. Muchas gracias amigos de parte de Alex y Johnny Grupo, Macao. Señores, en estos festivales hay un encuentro obligado con mi Correctional Officer Rodríguez, que siempre está aquí promoviendo las cosas buenas que trae el Departamento de Corrección a la comunidad. Cuéntanos, cuéntanos qué traes hoy y qué no traes. Bien, primeramente, gracias por venir, siempre un placer de verte. Pero sí, estamos aquí promocionando el próximo examen. Nuestro examen va a cerrar mañana, junio 24, pero tendremos otro en agosto. Así que todo el mundo que esté interesado, pues yo voy a dar mi información al final y así que se pongan en contacto conmigo. ¿Cuál es el día de agosto? ¿Qué tienen que hacer la gente y dónde pueden comunicarse contigo? Ok, entonces se pueden comunicar a la oficina, que es el 718-707-2420. También se puede comunicar directamente conmigo a mi celular, el 929-637-6700. Los requerimientos para el trabajo ahora mismo son que tengan el bachiller, el high school diploma o el GED, pues una licencia de conducir, pero cuando termine la academia, no para tomar el examen, pero cuando termine la academia, que serían como seis meses, que tengan un año de cualquier experiencia laboral en cualquier trabajo y que tengan un récord limpio. Rubén, el medio delincuente, pero él dice, la gente que no son ciudadanos, que son residentes, ¿pueden aplicar también? Pueden aplicar, lo único que no más puede empezar a trabajar de una vez, pero te esperamos hasta cuatro años para que tú puedas conseguir tu ciudadanía. ¡Qué bueno! Sí. Y una cosa, tú te pones a dar tu teléfono, tú sabes todos los tigres que hay por ahí. Es el teléfono solamente de trabajo. O sea, que si yo no puedo llamarte para decir, te vamos a comer un helado, una manga. Eventualmente, yo llego, me pueden escribir, me pueden llamar. O sea, que los tigres, los tigres, los tigres que quieran llamarla, para decir, que sí, que comece un helado, una manga, pueden terminar ella atrancándolo. No, eso lo ignoramos, eso lo ignoramos, tiene que ser laboral, conversaciones laborales. Pero igual, entonces, ¿el próximo examen son agosto? Más o menos como el 20 de agosto, abre la registración. ¿Y ese examen qué implica? ¿Ese qué? El examen, ¿qué hay que hacer en el examen? El examen es de selección múltiple, solamente son 50 preguntas y te dan 3 horas para terminarlo. El examen es más como de... ¿Ah? Ayo. Sí. Dice que alucin que es Ayo, que es fácil. Sí, sí, definitivamente. Tiene un poquito de matemática de quinto grado, tiene un poquito de memorización, te van a enseñar una pregunta y te preguntan, digo, te enseñan una foto y te hacen pregunta de esa foto y luego te dan como escenario y te van a preguntar cuál tú crees que sería la mejor manera de hacer ciertas cosas. ¿Cuál es tu compañero de trabajo favorito? Mándale saludos a esa. Guau, no, yo le voy a mandar un saludo a mi mamá y a mis hermanas, dominicanas y a mi gente de Puerto Plata, de Gastar Hernández. Pero yo soy de allá. Sí. Yo soy de los García Pobre. Ah, sí, yo soy de los Arbelo Rodríguez. Ah, bueno, pues ahorita vamos a hablar más de la familia o cuando venimos somos primos. Dice, dice que alucin que se cogen viejos. Nosotros no tenemos límite de edad. ¿No hay límite de edad? Siempre y cuando pases, siempre y cuando puedas pasar los exámenes físicos, escritos y todo eso, eso es todo lo que requerís. Caluzia, hay que pasar examen físico, tú ya estás descalificado. ¡Ahí! ¡Italán! ¡Sino, Sino! ¡Aguáctate! ¡Mami! ¡No cojas sol! ¡Que te tonta! ¡Si vas a la playa, oye mamá sota! ¡Si vas a la playa, oye morenota! ¡No cojas sol! ¡Porque te tonta! No cojas sol, porque te tonta mamita no cojas sol Porque te tonta, oye mamá solta Porque te tonta, no cojas tanto sol Porque te tonta, oye mamá solta Porque te tonta Señora aquí continuando con esta cobertura de lo que es el Festival de la Música Latina Versión, el Bronx Nos encontramos en Somos y vamos a conversar con Riquelby Lamour Quien es la jefa aquí, Dios mío Riquelby Cuéntanos, primero que somos y que están haciendo acá Hola, mucho gusto Estamos aquí en la comunidad como siempre ofreciendo servicios Aquí estamos, tenemos una mesa de salud física Donde estamos haciendo la glucosa y la presión Tomando la presión y la glucosa Y aquí es la mesa de salud mental Aquí puedes hacer una encuesta de depresión y de ansiedad Depende como caes Puedes estar con una terapista uno a uno Aparte de hablar del estigma, del suicidio, de la depresión De cómo trabajar en eso, en ti mismo De cómo hablar con alguien que esté pasando por eso Muchos recursos tenemos aquí hoy Ahora le vamos a tomar la presión arterial A ver cómo la tenemos ¿Usted sufre de la presión? Que yo sepa no Bueno Puede que te salga un poquito alta Porque usted está trabajando, moviéndose de allá para acá El calor que hace, tenemos estrés Ok Mira, en este caso te salió la presión elevada Tiene 100 de diastólica 162 de sistólica Entonces eso sí está elevado Pero como dijimos, tú tienes calor, tú estás bajo estrés Estás caminando ¿Usted no toma medicamentos, pero la presión? No Puede ser por eso Porque para tomarte la presión adecuadamente Te tengo que dejar reposar 10 minutos, sentado Que tú no hagas tomado café No hagas fumado Entre otras cosas, ¿ok? Pero sale un poquito elevada Tiene que darle seguimiento Con tu médico primario Chegártela dos días en la casa Si sale alta, tiene que ir con tu médico ¿Y alta es más de 140? A partir de 140 y no 85 se considera ya alta ¿Ok? ¿Y qué entonces se recomienda si uno tiene presión alta? Ok Hay diferentes maneras para mejorar O sea, ya que no sea a través de un tratamiento farmacológico Sería tú cambiar tu hábito de vida O sea, el sedentarismo Ser más activo con el ejercicio Cierta tipo de alimentación Bajo en sodio Por ejemplo, alimentos que tienen conservado en lata Que tienen un aumento de sodio en tu sangre Te van a hacer que se te sube la presión Disminuye esas situaciones Y después está la parte farmacológica El mejor tratamiento según tu condición Riquelmi ¿Y qué hace el somo cuando uno tiene presión alta? Bueno Tiene que haber uno de los 2.000 médicos Que tenemos en la comunidad ¿Y 2.000 médicos? Sí O sea, tenemos un network de más de 2.000 médicos Que lo importante es que tú vayas a un médico Que conozca tu cultura Que hable tu idioma Que sepa lo que un latino necesita, ¿verdad? Porque hay cositas pequeñitas Que tal vez vas a un médico Que no entiende tu cultura No entiende tu lenguaje Y no te va a ir tan bien Un médico que no sabe lo que es el concom Exacto ¿Verdad? Que tú le digas a un terapista Ay, me duele el corazón Y que te manden a un cardiólogo No Pues gracias por todas estas informaciones Y bueno, invita a la gente a que Nueva vez Si tienen problemas de Que se sienten sufocados Que se sienten un poco down Pues que busquen los servicios de ustedes De Somo y de lo que ofrece la ciudad Claro que sí Súper importante Que busquemos servicios Para nosotros mismos Y para nuestros seres queridos Hoy me gustó porque me porté bien Llegué más temprano Pude hacer mi show Lo más completo que pude La gente se lo gozó El calor nos ayudó a última hora Porque el día comenzó muy acalorado Me preocupé un poco Pero gracias a Dios resolvimos La gente se lo gozó como siempre Y estamos felices Ojalá y que estemos para el próximo Tu canción ha sido un éxito Del año pasado que la probaste en Queens Sí La canción Nada Me dijeron que tú fuiste de lo que pidiste a la canción Nada Nada Gracias a Chino por acompañarnos siempre en estos espectáculos Y esperamos que estés viendo Estamos activos la gente Pendiente Canción nueva Con video Sale esta semana Y yo creo que va a salir por este show Así que pendiente ¿Cómo le llama eso? Finalmente Te tuesta Porque ya me corrigieron O sea una canción del verano Cuando tú coges mucho sol ¿Qué te pasa? Te tuesta Pero en dominicano es Todo está Dejémoslo ahí señor Todo el mundo ve Todo el mundo ve Todo el mundo ve Y de adiós De que tú no veas De que tú no veas De que tú no veas Querido Y por eso yo no Otro reto más cumplido Televisión número 7 ¿Cómo te sientes? Muy bien agradecido Por el apoyo Hace calor Está húmedo Y hace mucho sol Pero aquí estamos Se dio buenísimo Más de cinco orquesta Nunca ha visto En vivo Estoy tocando en vivo Y eso me agrada mucho Listo para el próximo Para el próximo Y para Queens 13 15 de septiembre En Queens Allá lo veo Bueno Aunque ha sido un día Caloroso Bien arduo Ha sido Para mí Un día excelente Bien exitoso Cada año Crece más La asistencia Aquí en el condado De la salsa Y la próxima vez Que estaremos Celebrar el próximo Carnaval Será en Queens Domingo Septiembre 15 Y allá Lo esperamos Bueno Pues A seguir gozando Entonces El Carnaval De la Cordura Latina Aquí y allá Bendiciones para todos Todo el mundo Todo el mundo A ver Y de adicción Ya que tú no veas Ya que tú no veas Ya que tú no veas Querido Y por eso Yo lo Por eso Veando A la de borrachando Porque tú veas Porque tú veas En la iglesia me ha En la iglesia me ha Villacurado Que por siempre me ha Que por siempre me ha Que por siempre me ha Porque tú veas Porque tú veas Porque tú me ha Hecho infeliz Por eso Yo veo Por eso Yo veo Por eso Yo veo Y olvidaré De ti ¡Vamos! ¡Un aplauso Viva la iglesia! ¡Josie Correa! Ya ves Vamos a borrar un poquito ¡Viva la iglesia!